¿Se equivocó? Tampoco tienes a los mejores mexicanos que están en México. No, 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 para ver. Habla mejor de Martino. Entre ellos sí se apoyan. En 40 días han pasado muchas cosas en la cúpula de Cruz Azul. Y todo comenzó aquí el pasado 5 de septiembre. Robert Dante Siboldi es o será nombrado mañana entrenador de Cruz Azul. Sí. Esas declaraciones provocaron la renuncia de Ricardo Peláez como director deportivo. Está Ricardo Peláez a la Liga Telefónica. Yo no he tenido ningún trato con él y no tengo por qué darle ninguna explicación a él. Por supuesto que con lo mencionado en este momento mi renuncia está más que puesta. Garcés empezó a pasearse en los estadios. Fue visto en Pachuca, en Ciudad Universitaria, a denuncias que tomó en su carácter de vicepresidente del equipo. Sin embargo, ni Guillermo Álvarez ni la Liga lo reconocen así. Salió en la pantalla de 10 pies hace poco Víctor Garcés y Alfredo Álvarez, ostentándose como vicepresidentes. ¿Cómo los tiene registrados la Liga? Nosotros no los tenemos registrados. ¿No están registrados en la Liga como vicepresidentes? No. El papel juega Garcés, Víctor Garcés. No siendo socio de la Cruz Azul, poder seguir siendo socio del Club Deportivo Social y Cultural. Hoy el mismo Garcés, en representación del club, tiene una demanda ante Guillermo Álvarez. Y ha dado a conocer un plan que incluye, entre otras cosas, austeridad, un sistema de premios deportivos y la desaparición de Hurtado como promotor. En los últimos 40 días, ha tomado más decisiones en el club que en la última década. Y la pregunta salta a la vista. ¿Es una rebelión o una decisión unilateral? Hoy está aquí para aclararlo en Fútbol Picante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fútbol Picante. ¿Quién quiere estar con nosotros en el estudio? Una vez más, Víctor Garcés, que se ha vuelto el hombre clave, por decir, del fútbol mexicano en el último mes, sobre todo por los disgustos que hay en Cruz Azul con él y él, con la gente de Cruz Azul, la directiva, los jugadores, el técnico. Pero medio lo libera un poco el 5-2 frente a la América. 5-2. Bueno. Billy, ¿cómo estás? Digo, Víctor Garcés, ¿cómo estás? Bien, no hay cuidado, no hay cuidado. ¿No hay qué? No hay cuidado. No hay cuidado, no hay problema. Bueno, Paco, Roberto, Hugo y Pietra pueden intervenir el momento que quieran. Y David Paiteson, que está... Lo mandamos a San Diego. ¿Está bien? Bueno. A ver, ¿cómo te presentas tú en Cruz Azul? ¿Qué eres en Cruz Azul? ¿Cuál es tu rol en el deportivo Cruz Azul? Bueno, lo que yo diga, me gustaría sustentarlo en documentación. Bueno, hablando de documentación, ¿eh? Sí. Ya te lo cae acá. Correcto. Aquí tengo. Yo, desde 1988, cuando el licenciado Álvarez es nombrado director general de la empresa, nosotros ya teníamos el carácter de socios, de socios de la cooperativa. Es bien importante, que si me lo permiten, manifestar que no podemos disasociar a la cooperativa, a la Cruz Azul y CCL del Club Deportivo Cruz Azul. ¿El Club Deportivo Cruz Azul AC? No. Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul. Cruz Azul. Que es el que se funda en 1963. 62 para ser exactos. 63 para ser exactos. 63, bueno. Sí. Tengo aquí la copia. ¿Tú eres parte de la cooperativa, sí o no? Sí, por supuesto. He sido toda la vida. Aquí tenemos el acta constitutiva de los 205 miembros de origen en la cooperativa de 1963, que dan algunos 500 pesos, otros 1,000 pesos. Sí. Billy da 2,000, el papá de Billy da 2,000. Tú no sé cuánto diste. No, no sé a qué documento te refieres. ¿Es el acta constitutiva? No. Ahí la tienes. Aquí está el acta constitutiva. Bueno, pues es la misma, ¿no? No. Al margen izquierdo, al margen izquierdo. Al correcto. Todo, todo eso. Y aquí vienen todos los nombres, fíjate, todos los nombres de todos los cooperativistas que colaboraron. No está Guillermo Álvarez, no está Alfredo Álvarez, no está Víctor Garcés. Qué curioso. En eso yo te puedo decir. Está Guillermo Álvarez Macías, papá padre. Papá y Carlos L, que es mi padre. Carlos L es tu padre. Ahí, Carlos Garcés López, es mi padre. Billy dice que tú no eres parte de la cooperativa. ¿Quieres escucharlo? No, no, me parece que hemos hablado bastante, el licenciado Guillermo Álvarez y yo, ayer tuvimos una reunión, ayer tuvimos una conversación, quiero decirles que es importante que para ustedes quede perfectamente bien definido, como lo ha sido siempre en el sentido. Se funda en 1963, el Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul, en lo que se denominaba Jasso Hidalgo, era el pueblo donde se funda la cooperativa. Ahí se funda el Club Deportivo y se funda con, si tú lees con cuidado, aquí no se establece que para ser socio en ese momento se requería ser socio de la cooperativa, sino se pone como un requisito a posteriori, que todo aquel que ingrese a la cooperativa, al Club Deportivo, perdón, tendrá que ser socio de la cooperativa La Cruz Azul. Sin embargo, si tenemos en cuenta que son dos asociaciones distintas. Para hacerse en la ciudad de Tula, de Allende, Estado de Hidalgo. Sí, en la ciudad de Tula es donde es el municipio. Sí. Sí. Municipio de Tula, sí. Porque si lo puedes, en la primera, dice, en la población de Jasso, municipio de Tula, Allende, Estado de Hidalgo, sí. A las 18 horas del día, 10 de septiembre de 1973, reunidos en el Teatro. 60, perdón. 63, reunidos en el Teatro Cine Cruz Azul. Ahí empezó todo, ¿no? Ahí empieza la historia del Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul. Ahí emerge... Eso ya tiene más de 50 años, ya mucha gente murió y... Correcto, sí. Y se forma con todos los que tú ves aquí. Sin embargo, dice que para ser socio del Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul, tienes que ser socio de la cooperativa Cruz Azul. Correcto. Ahora, ninguno de los que fundan el club tuvieron que acreditar que serán socios de la cooperativa La Cruz Azul. No fue ese requisito para ellos, fue a posteriori el requisito de ser cooperativa. Yo te pregunto directamente, ¿es socio de la cooperativa? Por supuesto que sí. ¿Por qué Billy dice lo contrario? Escuchemos. Porque ya hablamos. Vamos por tener escuchado a Billy. Ok. Con mucho gusto. ¿Qué papel juega Garcés, Víctor Garcés? Bueno, ahí estamos desde luego en una tesitura de interpretación, más no de confusión, sino de una interpretación jurídica que se debe resolver hacia el interior de la organización, de si el cargo que en su momento tenía el licenciado Garcés como vicepresidente del Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul Asociación Civil, para ver temas de carácter jurídico ante la Federación Mexicana de Fútbol y algún otro tipo de gestiones, está en su calidad de, no siendo socio de la Cruz Azul, poder seguir siendo socio del Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul Asociación Civil. O sea que está en un momento de interpretación, pero que lo debemos de resolver hacia el interior. Ahí Billy dice que no eres socio de la cooperativa. No, ahí Billy dice que tiene que ser una interpretación. Eso es lo que estoy escuchando en este momento y lo hemos hablado. ¿Pero se pueden tener funciones en el club sin ser socio de la cooperativa? Por supuesto, por supuesto. Lo que dice Billy. Bueno, yo creo que ya hablamos con él en donde tiene que haber una interpretación lógica, jurídica de los estatutos. En la escritura constitutiva del club no dice que una vez que dejes de ser socio de la cooperativa, dejas de ser socio del Club Deportivo. No olvidemos que son dos empresas morales distintas con personalidad jurídica diferente. No lo dice. Significa que todos estos socios que tú ves en su inicio todavía viven 12 o 13 de todos ellos y son socios del Club Deportivo. En ese momento no hay ninguna. En su... Le dices que no se pueden disociar ninguna de otra. No tiene personalidad jurídica propia. No tiene personalidad jurídica. Bueno. ¿Por qué entonces tienes demandado a Billy Álvarez? Ok. Aquí hay una demanda clara contra Billy Álvarez. Perfecto. ¿Dónde pides tú que rinda cuentas de Cruz Azul? Correcto. De lo que ha gastado Cruz Azul y está afirmada por ti en calidad de vicepresidente. Exacto. A ver, número uno, está afirmada en mi calidad de vicepresidente. Me la acepta el juez, me admite el juez la calidad de vicepresidente. El señor Manuel Garcés Rojo, previo procedimiento de exclusión por cargos que dicen implicado en responsabilidad, fue excluido de la cooperativa de la Cruz Azul, Sociedad Cooperativa de Nueva, por resolución de Asamblea General Ordinaria de Socios de la Referida Cooperativa. Y de los últimos más de 40 años, ¿no? Sí. Ahora, déjeme explicar esto que no es sencillo. No podemos... Es confuso, es confuso. Para nosotros es confuso. ¿Para quién? Para nosotros todo está enredado. Pero no debería de serlo. Y para la afición también. Pero no debería de serlo. Tres personas estén peleadas, tres personas estén peleadas, y el presidente de la Liga no te reconozca a ti ni a Alfredo como gente del Cruz Azul. Bueno, yo creo que para eso estamos aquí, para aclararlo, si me lo permite. Aclararlo. Número uno, efectivamente, yo demando, porque hay una confusión en el sentido que Billy dio cuentas toda su vida en la cooperativa. Está obligado a rendir informes cada año, como cualquiera. Como cualquier persona que está en una empresa, está obligado a rendir cuentas. ¿Por qué pides cuentas de los últimos 15 años? Por eso, porque dio cuentas en la cooperativa La Cruz Azul y no rindió cuentas en el club. Ahora, si me lo permiten, inclusive yo traía un USB para que vean el conflicto tan fuerte que se está sosteniendo ahorita en la cooperativa La Cruz Azul. Son dos bandos fuertes. En ese sentido, ¿Quién es? ¿Por un lado quién? Está una división de un grupo de, pues ya no tan jóvenes, pero que después de los 31 años de Billy, de estar dirigiendo la cooperativa, ellos dijeron que era tiempo de que se retirara y han hecho todo lo que sea necesario para revocarle el cargo. Pero yo tengo la obligación como abogado de la empresa y como abogado que soy de proteger y adelantarme a muchas circunstancias. Ellos utilizaron las mentiras, acudieron a senadores, acudieron a... ¿Qué tiene que ver aquí el abogado Cohen? El abogado Cohen es un abogado independiente. Externo. Externo, que cuando yo decido en el año pasado, exactamente en septiembre 29, que hay una asamblea de socios en donde por 20 mil circunstancias la votación para la elección de consejos de administración no le es favorable a Guillermo Álvarez. Muy bien. En ese momento, al día siguiente ellos, en una sesión, lo suspenden y le revocan el cargo. ¿Qué hago yo? ¿Cuál es mi decisión? En ese momento me doy cuenta que esa asamblea carece de muchas irregularidades legales. Me voy a los tribunales y demando la nulidad de la asamblea del 29 de septiembre del 2018 y logro que el juez me otorgue las medidas cautelares que le pedí en el sentido de que... A pesar de que en el 2011 te excluyeron de la cooperativa. No, no, no. Es que no me excluyeron de la cooperativa. O sea, no existe un acta, nadie tiene un acta porque el que afirma está obligado a aprobar. Y aquí existe en la constitución política recientemente la presunción de inocencia, por lo tanto, quien afirma está obligado a aprobar. No, el que niega solamente está obligado a aprobar cuando su negativa encierra una afirmación. No niegas eso. ¿Perdón? Niegas que no fuiste excluido. No, niego. Es más, no lo niego yo. Lo niegan un grupo de socios que, si me lo permite, te puedo decir para que lo identifiques. En la cooperativa hay dos grupos. Un grupo, un grupo que pide la revocación de Billy. Y otro grupo que defendemos, que defendemos la institucionalidad y la administración de Guillermo. ¿Quién es ese grupo? ¿Quién es el grupo que pide la destitución de Billy? Un grupo que lo liderea, un señor que se llama Víctor Velázquez Rangel y un señor que se llama José Antonio Marín. ¿Ya no es aquel famoso Becerril? No, 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 eso ya tiene muchísimo tiempo. Él no tuvo conflicto. Él terminó su periodo y salió. Pero el encuentro es verdaderamente multifactorial. Yo logro que esa asamblea en medidas cautelares se anule en todas las medidas. Estos señores, inclusive, estuvieron ante el presidente de la República vía a un comentarista que comentó. ¿Quién? ¿Nombre? No sé. Lo ignoro el nombre, pero van dos veces que en la reunión. ¿Había un comentarista deportivo? No, no, es deportivo. No sé si sea deportivo o no. No, si es comentarista o de noticias. Bueno, porque se paró ahí, pidió la palabra, se la dio al presidente y dice que en Cruz Azul existen anomalías, se lava dinero. ¿Qué presidente era? Pues el actual, el presidente actual. ¿Andrés Manuel? Sí, Andrés Manuel, el cual nos ha dado mucha fuerza, el nuevo presidente, porque el país está cambiando, las cosas están cambiando, Cruz Azul está cambiando también. Pero, Víctor, ¿por qué desapareció, acá, acá, por qué desapareció entonces tanto tiempo, por lo menos de la vida pública, Víctor Garcés? Buena pregunta. Podríamos decir que hace unos ocho o nueve años, sí. Yo no estoy, yo no estoy lo suficientemente, podríamos decir, seguro de que el sistema que estamos llevando para lograr el único objetivo primordial de todos los equipos que participan en la primera división profesional es el título de liga. Y no es que me quisieran... Llevan veintidós años peleando. Veintidós años peleando. Y yo pienso que no es haciendo lo mismo como vas a encontrar un resultado diferente. ¿Tú decides cambiar? Yo decido hacerme a un lado momentáneamente, porque... Pero fueron muchos años, no es momentáneamente, es mucho tiempo. Momentáneamente, o sea, en ese momento, no son nueve años, deben ser del dos mil, pues sí, del dos mil once, del dos mil doce para acá. Y hablamos, y hablamos el licenciado Albrecillo, él dijo, a mí no me parece que con esto podamos lograr lo que estamos aspirando. ¿Lo dijiste a Billy? Por supuesto, siempre hemos hablado, si Billy y yo tenemos una excelente relación. ¿Cómo no? Si son cuñados. Sí, bueno, pues sí. Y se demandan, es excelente. Es que yo creo que no va a alcanzar el tiempo del programa para aclarar nada. Afortunadamente. Y si habláramos de la cooperativa, se necesitan varios programas, eso lo aclararían con mayores dificultades la gente de Cruz Azul. Ahí hay un problema mucho más agudo y ojalá se abrieran los foros para hablar de la cooperativa a fondo. Me gustaría abrirlo. Pero aquí me siento como en el Ministerio Público, o sea, no se trata de traer documentos o no. Lo que dice Billy sí me gusta en cuanto a que es cuestión de interpretaciones. Por lo visto, tú interpretas una cosa, él otra, y él da a entender esas interpretaciones, tenemos que subsanarlas o empatarlas en el seno interno. Me da la impresión de que vienes a la televisión a dirimir un caso. Por un lado, te entendí que defiendes a Billy de los cooperativistas que hace mucho quieren hacerlo a un lado, ahí eres tu defensor, y por otro lado, lo demandas en Cruz Azul, además del parentesco que los une o los separa. Lo cual lo tiene que ver ahorita. ¿No se te hace por lo menos peculiar sui generis? ¿Crees que hay otro caso similar en algún club de fútbol profesional en el mundo? No podría decirlo. No conozco todo el mundo. Pero estás en plan aquí de mostrar documentos y no está Billy. Como abogado, ¿no crees que estás como que dirimiendo aquí, como que ventilando el asunto? No, definitivamente no estoy contestando las preguntas de ustedes. Estoy en la mejor disposición de abrir y de contestarles directo, de frente, pero al final no es mi dicho. Es lo que dicen los documentos, acabamos de tener una audiencia antier, en donde se acredita perfectamente bien lo siguiente. ¿Cómo puedo convencerlos a ustedes? ¿Cómo puedo decirles las cosas? Nosotros, a todos. No, no, pero aquí lo que me interesa... Le interesa un poco... Pero Víctor, a la gente le interesa y al aficionado en este caso de Cruz Azul. Por eso me llama la atención desaparecer tantos años y hoy aparecer. ¿Con qué objetivo? ¿Por qué tanto tiempo afuera? Eso es lo que yo creo que la gente quiere saber más que todos estos documentos. ¿Qué podrían dirimirse en otro momento, como dice Roberto, en mesas más amplias de discusión? Perdón, pero aquí me sacaron los documentos, yo no los saqué. Con todo derecho, José Ramón me dijo, aquí hay esto que dice esto. ¿Cómo lo explico? ¿Quién lo sacó? ¿Tú lo sacaste? No, pero Víctor, usted lo sacó. ¿Por qué lo sacaste? Mejor déjalos ahí. No, pero... No dice acá. Pero Víctor, usted sacó primero el maletín. ¿Qué es la salida de ti? Yo por eso... Bien documentados los dos. Exacto, sí, vienen los dos bien documentados, pero yo quisiera saber eso. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué tanto tiempo afuera? Para que la afición de Cruz Azul entienda y no se sienta como que a la deriva, ¿qué está pasando en la cúpula en este momento? Por eso, si me permite que termine. Sí, termina, termina. ¿Usted me pregunta algo? ¿Usted otro? ¿Usted otro? ¿Usted otro? No ha preguntado todavía. No, no ha preguntado nada. No, no ha preguntado nada más. Estoy comentando que no estamos llegando a ningún lado así. Porque da la impresión también, Víctor, que entonces lo que haces es regreso después de nueve años de ese momento que me tomé, que duró nueve años, ocho años, siete años y medio. Y con lo que haces a tu regreso, da la impresión de que quieres asumir el mando en Cruz Azul. Esto yo lo entendería como que quieres quitar a Billy. Y entonces arreglo entre cuñados. Y Billy, por otro lado, que yo sepa, no ha aparecido después de que tú irrumpiste en la televisión. ¿Es así o no? ¿Pero tú quieres el puesto de Billy? ¿Quieres ser el presidente de Cruz Azul? Categóricamente, y se lo digo, y se lo digo a la coalición que nos está viendo, que es la afición de Cruz Azul, los socios de Cruz Azul, absolutamente no. ¿Quieres que siga a Billy? Por supuesto. Y voy a hacer lo que tenga que hacer para defender su posición. Porque al final, cuando me retiro, es porque le digo que no estoy de acuerdo. Y si ustedes recuerdan, hace ocho o nueve años, yo le dije a Billy, no es el técnico el culpable de todo esto. ¿Por qué? Vamos a quitar al técnico, y siempre quitamos al técnico, y siempre quitamos al técnico. Vamos a cesar a todos los jugadores. Y cesamos a todos los jugadores. Pero ahora usted quitó al técnico. ¿Y por qué se apoya a ese Billy? Pediste que lo inhabilitaran en la federación. Pedí que lo inhabilitaran en la federación. No, nunca pedí que lo inhabilitaran en la federación. Ahí tenemos esta hoja. Sí, no, sí. Déjame decirte, fue lo que le pedí yo al juez. Si quieres, délo tú, délo tú, que eres abogado. Sí. El demandado Guillermo Héctor Álvarez Cuevas ha ocupado el cargo de presidente del Consejo Directivo desde el día 20 de abril de 1995 de forma interrumpida y de forma unilateral. Esto último, precisamente porque bajo su gestión él ha sido el único encargado de disponer de los recursos con los que cuenta el club. El demandado, dice, ha dispuesto de dichos recursos sin haberle rendido cuentas a nadie. Es correcto. Así lo dije. Estás acusando casi casi de... Bueno, por eso no lo estoy demandando. Lo que estoy pidiendo es un derecho que tienen todos los socios de que rinda cuentas. El concepto de demanda... Solicito a su señoría ordene que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y por lo tanto deberá prevenirse al demandado Guillermo Héctor Álvarez Cuevas para que a partir de que sea notificada la medida, que sea dictada por su señoría, quede inhabilitado y se abstenga para llevar a cabo cualquier acto de gestión alguna relacionada con el cargo que desempeña como presidente del Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul AC. Estás pidiendo su inhabilitación. Y sí lo pedí y me lo concedieron. Y me lo concedió el juez y me dio los oficios. Y después, ¿cómo lo apoyas como presidente? Bueno, ¿por quién te entiende, Héctor? Bueno, pues si me dejas que me explaye. Bueno, tampoco. Porque lo más interesante es lo de Cruz Azul. No, bueno, sí. Yo me retiro hace nueve años porque no estoy de acuerdo en el momento de cómo se quiere conseguir la estrella, la siguiente estrella, que es lo que nos están demandando los socios. Yo digo, este no es el camino. Yo pienso que el camino es, como ustedes ya lo han visto, con unos documentos que les he entregado a ustedes para ver mis puntos de vista por los cuales podría... Los famosos 18 puntos. Los 18 puntos. Bueno, así. Entonces, yo le digo a Billy, tú tienes toda la responsabilidad porque no obstante que los estatutos de la Federación, con los estatutos de la Asociación de Nosotros, él tiene amplias facultades y los vicepresidentes tenemos amplias facultades. Y no lo digo yo, lo dice el estatuto, porque si no tengo forma de probarlo, pues la afición se va a quedar diciendo a quién le creo. Yo tengo aquí la documentación. Y le pido al licenciado Guillermo Álvarez que se abstenga de llevar a cabo cualquier gestión, porque si no, nunca vamos a acabar con la rendición de cuentas. Se lo dije a él, se lo comenté a él, le avisé a él desde... ¿Y qué te dijo él? ¿Me estás inhabilitando como abogado? No, me estás inhabilitando para que podamos cumplir con la rendición de cuentas. Si ustedes me lo permiten, les puedo decir por qué hice eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo estoy cubriendo de un posible ataque de las personas que han sido bastante agresivas contra la dirección general y lo han quitado por momentos y han tomado y... De la cooperativa, no del equipo. No, de la cooperativa. Por eso, ¿por qué no lo hicieron por el equipo? Porque en mi experiencia como abogado, lo que hice fue protegerlo de una demanda de otros socios, de los otros socios, porque entonces, el que es primero en tiempo es primero en derecho. ¿A fuerza tendrían que haber... ¿La demanda es para aparentar o...? No, 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 no. La demanda es para que rinda las cuentas a mi, vicepresidente, y no le rinda las cuentas. ¿Qué ha hecho mejor Billy? Por un lado demanda y por otro lado... El trabajo de la cooperativa o el trabajo del club. A ver, una pregunta rápida que es muy sencilla. Uno por uno, por favor. Sí, por favor, por supuesto. Entiendo que usted valida que el licenciado Álvarez, Guillermo Álvarez, es el presidente y que lo quiere apoyar. Ahora, el propio licenciado dice que eso se tendría que resolver al interior. No, Roberto le preguntaba si para usted no es sui generis y es un caso único en el mundo. Usted dice que no, no tiene idea si es o no. Para mí sí es un caso único. ¿Por qué? Quiere fortalecer la imagen del licenciado Álvarez, pero se presenta un día antes de que presenten al nuevo técnico, se presenta aquí en Fútbol Picante. Sí. Y eso provoca que el director deportivo renuncie. No está fortaleciendo al licenciado Álvarez. Presenta al entrenador y no estaba presente el licenciado Álvarez, tampoco fortalece la figura del licenciado Álvarez. Y después va a los juzgados, sale de una entrevista donde acepta que está demandando al licenciado Álvarez en qué lo puede fortalecer con esos antecedentes recientes de usted. ¿Cómo puede fortalecer la figura del licenciado Álvarez? ¿Cuánto tiempo tengo para contestar? No, lo que usted necesite. Ah, perfecto. Lo que yo necesite. Es una pregunta muy sencilla. Pago, Pago, queremos hablar también. No, no, pero es una pregunta muy sencilla, me parece. No, no es sencilla, no es sencilla. Es que Jorge hizo un comentario hace rato de que los aficionados están confusos. No, no solamente los aficionados, todos los que estamos dentro del fútbol estamos confundidos porque estamos, no sabemos la telenovela que hay dentro de Cruz Azul entre la cooperativa y Cruz Azul. ¿Quién es el dueño de Cruz Azul? La cooperativa La Cruz Azul SCL. Es que me... La cooperativa 750 socios. La cooperativa es la dueña de Cruz Azul. 750 socios. Entonces, lo que se haga en la cooperativa es el tema del manejo de Cruz Azul. Y yo comenté en su momento si llevan 22 años y si ustedes dicen que el cuerpo técnico falla, que si los jugadores fallan, despiden a todos los jugadores, despiden a muchos entrenadores, eso, ¿no serán los que están fallando son ustedes y que ustedes en un momento dado digan, señores, nos vamos a retirar nosotros y vamos a dejar a otra gente que entre con ideas nuevas y que tengan la sencillez, por no decir humildad, que no me gusta la palabra humildad, y decir, los que realmente estamos fallando somos nosotros y que no debemos estar en la cooperativa más porque no damos resultados. No sé en la cooperativa si están dando resultados, pero en el equipo no. Entonces, ¿qué es lo que hay que explicarle a la gente por qué no está funcionando la cooperativa que es la dueña de Cruz Azul? La cooperativa está funcionando correctamente. excepto, excepto, que por múltiples factores ahorita tenemos un problema político fuerte, fuerte, inclusive, sí, político fuerte porque están tratando de mover al director general de su puesto, un grupo que afortunadamente de cooperativistas no lo lograron, ya no lo lograron. Vamos a tener una asamblea muy pronto, pero ahorita ya se ve con todas las acciones llevadas a cabo por la coalición a la cual felicito a la de Hidalgo y a la de Lagunas y a todos los... Tengo entendido que invirtieron mucho dinero las cooperativas, tanto en Lagunas, Oaxaca como en la cooperativa... ¿Invirtieron mucho dinero en qué? Ustedes. ¿En qué? La cooperativa Cruz Azul invirtió mucho dinero en... Las plantas. Las plantas, vamos. Pues sí, pues sí, pero todo ese dinero ha salido del trabajo de los cooperativistas porque para ser cooperativista hay que aportar su trabajo personal. Bueno, no ha sido... Víctor, ¿por qué no venden al Cruz Azul? O sea, es un compromiso en el cual que hay una confusión entre cooperativa Cruz Azul, manejos de dinero, situaciones de que van bien en pleitos, de que es la propia familia el que está demandando eso, lo está diciendo Roberto y nos confunden. Parece ser que es un programa de serie de Dallas y de... y de... y de telenovelas y eso de que ¿cómo te demando? Tú eres mi cuñado, sí, pero mi hermano, mi hermano me apoyas. Te demando por tu bien. ¿Qué, David? A ver, cuenta. Señor, ¿qué es este programa? No, una lucha de poderes. Aquí hay una... Aquí, señor Garcés, pareciera que Cruz Azul... Les saludo con mucho gusto, señor Garcés. Pareciera que Cruz Azul está en manos de una lucha de poderes entre socios, entre cooperativistas y yo le preguntaría, ¿usted cree que el aficionado de Cruz Azul realmente merece esto? ¿Merece este tipo de enrollos, este tipo de escándalos? Yo le diría que el aficionado, el verdadero aficionado de Cruz Azul no está enterado de esto, está enterado de lo que los periódicos le reportan, está enterado de lo que se maneja aquí. Este fútbol, aquí, este programa, por eso es visto realmente y me sorprendió que está... Ahorita lo están viendo en Europa, nos están viendo en Estados Unidos. En Europa no les importa. No, no, por supuesto. En la cooperativa lo están viendo. No, no. Ya le cambiaron algunos también. Ya le cambiaron algunos. Sí, porque no están acostumbrados al papeleo este, quieren cosas así más concretas. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero, perdón, una pregunta para usted. Sí. ¿Cómo puedo tener razonabilidad o crear la verdadera fuerza legal en esto si no lo pruebo? Usted puede decir. Usted... Además explicando por qué demanda al presidente al que quiere ayudar, al que por otro lado protege. Yo encantado explicando... ¿Por qué no está Mili para platicar con usted aquí o contigo para dirimir aquí el asunto? ¿Por qué no lo invitaron? ¿Por qué no lo invitaron? Está invitadísimo. Sí, lo invitamos. No, porque la otra es que a la gente le brinca de inmediato eso. Tú dices que regresas cuando ves que van por el camino equivocado, pero casualmente regresas cuando había empezado el Cruz Azul a corregir el rumbo, porque con Ricardo Peláez, cualquiera que sabe un poquito de fútbol, distingue que con Ricardo Peláez se estaban haciendo bien las cosas y se habían acercado ya a un título otra vez cuando ya en los años recientes ni siquiera podía presumir el Cruz Azul de aquella subcampeonitis que lo hizo famoso. Entonces, si en lo deportivo se ve cada vez mejor y en ese momento llegas tú para decir voy a quitar, yo digo qué técnico viene, el director deportivo no sirve para nada descalificando de un plumazo o con tres o cuatro palabras lo que estaba haciendo Ricardo Peláez Serpente de Cruz Azul en lo deportivo cómo justificas eso y en lo legal cómo justificas demandar a tu cuñado para ayudarlo respuesta corta para irnos al fútbol bueno porque no es demandar en la palabra se usa así porque así es en el argot legal y así se tiene que usar lo que hice fue solicitarle una rendición de cuentas el licenciado Álvarez lo que dice es en un momento dado que hay una interpretación de si soy o no soy vicepresidente eso ya no hay duda no hay duda de interpretación en ese sentido o sea, dudan de su honestidad del presidente no si tú tienes una empresa y nosotros somos las que la estamos manejando sí tú tienes todo el derecho y la obligación porque así lo dice la ley pero es un tema de fondo y forma sí, pues no lo haces para ayudar quizás en el fondo tiene razón en el fondo tiene razón pero no podría haberse manejado de otra manera decirle licenciado, cuñado Billy, como le llamas en corto oye, ¿por qué no ofreces? ¿por qué no aclaras? ¿por qué no rindes cuentas? pero en corto es decir, al interior de la relación que mantienen ustedes ¿por qué hacerlo público? a ver ¿por qué hacerlo público? llevarlo con un juez, Paco no, por eso llevarlo con un juez hacerlo legal exacto público y legal legal público y legal porque se puede haber hecho legal sin hacerse público para no hacerlo más largo pero a ver, José Ramón entiendo ahorita ya nada más rápido empiece la respuesta vamos a regresar contestar a García nos llevamos ahorita media hora de un capítulo de CSI Cruz Azul o sea, ahora veremos ya de hablemos de deportes ¿te parece bien de tus 18 puntos? déjeme precisar sí, precisa preciso soy vicepresidente sí tengo facultades amplias el licenciado Álvarez su única duda que tenía es que si al no ser socio de la cooperativa porque yo solicité mi jubilación de la cooperativa estás jubilado de la cooperativa no, eso es lo que quiero llegar cuando yo solicito mi jubilación la asamblea que me otorga la jubilación queda anulada pues bueno quedó anulada por disposición de un juez oye, ¿por qué no se jubilan los tres y dejan a otra gente para que así ya vamos a pausa y regresamos con los 18 puntos que tú propones porque tendremos que jubilar o retirarnos cuando la asamblea no lo pida legalmente al volver los 18 puntos concretamente fútbol que es la materia prima del cruzo azul ¿quieres ir al partido de la NFL en México? compra tu clip pagando con tu tarjeta Visa y gana la oportunidad de ir al partido de la NFL en México el 18 de noviembre registra tu ticket de compra en anotacombisaclip.com y participa para poder ganar un boleto doble para el partido con Visa y Clip así de fácil asiste al partido de la NFL en México les presento a la nueva figura para reforzar el equipo nuestro si juegas con nosotros juegas con ellos descarga la app y regístrate caliente.mx más acción más diversión El camino al triunfo está lleno de dificultades de esfuerzo de emociones que puedes controlar pero que no quieres perder fanáticos corazones que viven el triunfo y sobreviven a la derrota todo por su equipo todo por conquistar lo esperado vive la emoción de la UEFA Europa League en ESPN Los colores son amor el batiz de las gradas el verde furioso del césped el amor al rojo vivo colores intensos y sin variantes el blanco blanco histórico el amarillo energético el azul fuerte azul que tiña el alma colores que se combinan a la perfección negro blanco rojo azul hay goles gritos celebraciones todos con colores estos son los colores del buen fútbol los colores de la Champions por ESPN ¿Estás listo para el gran escenario del domingo en la noche? ¿Están Carson Wentz y los Eagles listos para brillar otra vez? ¿Están listos Dak para liderar a los Cowboys contra su mayor rival del este de la NFC? ¿Earles está listo para hacer jugadas? ¿Zick está listo para correr? Eagles Cowboys la NFL la NFL y ESPN ¿Estás listo? La serie de campeonato de la Liga Nacional por fin está aquí el primero a cuatro victorias suena fácil ¿no? pero eso es todo lo que necesitas para avanzar a la serie mundial siempre hay una sorpresa siempre hay una oportunidad así es el béisbol la serie de campeonato de la Liga Nacional Cardinals Nationals juego cuatro mañana por ESPN todo lo que has dicho es bajo protesta de abogado ¿cierto? ¿Billy lo puede confirmar? claro bajo protesta ¿le podemos hablar a Billy a ver si nos contesta? yo no sé jálgalo bueno vamos a hacer una pausa y lo intentamos a mí me hubiera gustado que estuviera con nosotros no cualquier esmalte se aplica tan fácilmente no cualquier esmalte seca en tan solo 90 minutos no cualquier esmalte protege por años y años nuevo Comex 100 Total el único esmalte de alta tecnología en secado rápido y duración minutos que duran años si lo tuyo es cargar con toda tu familia te mereces un Dodge Journey el crossover más versátil aprovecha y llévatelo con bono de hasta 30 mil pesos más comisión por apertura de regalo visita tu distribuidor Fiat Chrysler más cercano el clásico del centro no solo es una lucha entre dos equipos me gusta un equipo que juegue sin viva la tática a goles colazo de alfombra roja y caravana sino una verdadera batalla entre orgullos lo que nunca voy a hacer es traicionar lo que yo creo chulada de giro y a donde la mandó Liga BBVA este domingo San Luis Querétaro en exclusiva por ESPN2 e ESPN Play Los colores son amor el matiz de las gradas el verde furioso del césped el amor al rojo vivo colores intensos y sin variantes el blanco blanco histórico el amarillo energético el azul fuerte azul que tiene el alma colores que se combinan a la perfección negro blanco rojo azul hay goles gritos celebraciones todos con colores estos son los colores del buen fútbol los colores de la Champions por ESPN ¿estás listo para toda la NFL todo el tiempo en una temporada que nunca termina? estos seis aviones están listos este abuelo está listo estos fans están listos los equipos están listos tú estás listo 10 equipos un campeón a vencer Liga Mexicana del Pacífico sigue toda la temporada por ESPN 3 e ESPN Play la madrugada de domingo en Latinoamérica Marc Márquez está listo para ser campeón una vez más en la recta principal Marc Márquez deja también su marca en Sepang sepa el mundo que este es el campeón de MotoGP ahora todas las miradas están en su fe y para otra cerrada batalla MotoGP sesión de clasificación del gran premio de Japón este sábado en ESPN 3 ESPN Play a ver si nos contesta pero mientras vamos a escuchar al presidente de la primera división del fútbol mexicano el señor Bonilla que es lo que opina sobre la presencia de Víctor Garcés y su hermano salió en la pantalla de ESPN hace poco Víctor Garcés y Alfredo Álvarez ostentándose como vicepresidentes ¿cómo los tiene registrados la liga? nosotros no los tenemos registrados ¿no están registrados en la liga como vicepresidentes? no yo creo que tengo en la federación más de 20 años inclusive fue secretario y mi personalidad está reconocida sería muy temerario de alguien después de 20 años decir que no tengo la personalidad entonces habla muy mal de la federación mexicana de fútbol que no tiene actualizados sus registros aquí alguien miente o miente Bonilla o mienten ustedes dice Bonilla no lo tenemos registrado la verdad yo fui secretario de la federación mexicana de fútbol al llegar como secretario después los clubes me eligen como presidente de la rama de la primera división profesional y lo primero que digo es ¿cuántos afiliados tiene la federación? hace tiempo hace 20 años en el siglo pasado estamos hablando es del siglo pasado y ¿qué es lo que hago? lo primero que hago como presidente de la rama es tomar y decir vamos a hacer un registro y ahí en la federación hay un registro de afiliación y aquí tienen la primer prueba de que es la afiliación que le dan a los clubes eso fue instrumentado por mí para poder darle personalidad a todos los clubes que no lo tenían está firmado por el entonces presidente Alberto de la Torre pues por supuesto y yo era vicepresidente de afiliación del Cruz Azul es certificado de afiliación a la Cruz Azul y no está actualizado ¿eh? está actualizado no tiene por qué estar actualizado lo único que podría decir es cuando quedara desafiliado que entonces podría ser bueno ahora lo que digo es lo que digo es ¿cómo puede haber sido presidente de la rama de la primera división si no estoy afiliado? ¿en dónde dice que la afiliación tiene que ser? entra y sale cambien bueno tengo entendido me dicen abogado abogado García es una pregunta ¿no intentó en su momento Billy no intentó en su momento Billy Billy separar ¿no intentó Billy separar a la cooperativa al equipo de la cooperativa creando una un Cruz Azul FC en su momento? definitivamente no pretendió simplemente fue para mí mal asesorado cuando establece que para una una depuración en el sentido de que todo lo que sea jugadores y aspecto mercantil quedara desasociado del club deportivo que es una asociación civil que no persigue fines de lucro crearon el Cruz Azul FC en el momento que yo me entero y yo como vicepresidente le digo a Billy que tiene que tiene que desasociarlo que tiene que regresarle la marca a Cruz Azul y Billy lo hizo y me dio un documento que le presenté a toda esa gran coalición que tiene en Lagunas en donde dice la marca de Cruz Azul es del club deportivo es de la cooperativa primero que nada es de la cooperativa porque yo la registré siendo director jurídico de la cooperativa registré la marca Cruz Azul que es un activo muy importante de la cooperativa después me entero que hay una Cruz Azul Fútbol Club y la federación no la afilia le rechaza porque como lo dije cuando hice este registro que es lo único que le da personalidad a todos dice AC no Fútbol Club Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul AC Asociación Civil FC no existe entonces no existe FC Fútbol Club hablando un poco del equipo que la gente quiere escuchar sobre el equipo y la actualidad coincidí con usted cuando era presidente de la rama de la primera división yo era el presidente de la comisión del jugador perdón que lo interrumpa perdón que lo interrumpa porque es importante si recuerda usted que yo soy el que fomenta y promueve porque los jugadores querían hacer un sindicato y les digo no vamos a darles una posición que se merecen aquí y se crea la asociación la comisión no no está bien pero el tema el tema es el tema es el siguiente me parece que usted tiene una manera de trabajar muy particular con una tendencia importante hacia la parte directiva y además tiene herramientas y conoce ese campo más que hacia el jugador en los puntos que pone 18 puntos que pone usted para beneficiar al Cruz Azul y que se logre esa estrella tan anhelada uno de los puntos que más me llaman la atención es donde menciona que al jugador se le va a hacer un contrato por objetivos perfecto y si hoy un jugador que tiene dos o tres años de contrato no está de acuerdo con este tema y no quiere que le rescindan o que le rompan el contrato como va a aplicar esa política que usted menciona exactamente dice eliminar el pago de premios monetarios no no y el contrato por la obtención de puntos en la fase de calificación sujetándose exclusivamente al pago de premios bonos al éxito pero si el contrato ya está estipulado como va a ser de manera unilateral lo va a romper o sea que van a hacer los contratos de los jugadores porque se entiende que hay jugadores que se quieren ir si esto va a operar oye si se quieren ir porque no lo entendieron porque piensan y eso es muy interesante ahora si regresamos al tema fútbol eso me da mucho gusto ahora bien cual es mi idea cual es mi idea hay jugadores que tienen 3 años máximo 4 porque la FIFA no permite más de 4 años y menos de y no de 3 años a los menores yo lo que estoy comentando es que si no es por objetivos yo no le quiero quitar un centavo nada al jugador si tiene 3 años tendremos que respetar los 3 años porque este es un proceso que se va a adaptar no de la noche a la mañana y hoy y me lo permitió hoy en una reunión que tuve con el señor Corona con Jesús Corona que es el capitán le explico que no se trata de afectar a ningún jugador no se trata de afectarlo si el jugador quiere en un contrato y quiere un millón de pesos un millón de dólares si usted quiere ese millón de dólares lo vamos a establecer en partes un porcentaje que le permita vivir decorosamente y lo demás lo va a tener que obtener en base pero como lo va a hacer el licenciado si hoy todos tienen un año dos años o tres años de contrato los vamos a respetar entonces aplicaría esa política dentro de uno dos o tres años por supuesto lo vayan renovando pero entonces como se va a conseguir el objetivo del título tan anhelado por Cruz Azul a corto plazo ok el título no nos lo va a dar este papel el título nos lo va a dar la sinergia que se dé entre la directiva los jugadores el cuerpo técnico los jugadores y la afición pero no hay sinergia pero no hay sinergia ¿cómo va a haber sinergia si la estructura que tendría que haber entre el presidente vicepresidente director deportivo y cuerpo técnico no existe en Cruz Azul ¿por qué usted dice que no existe? usted es el vicepresidente y se acaba de romper con el director deportivo no hay director deportivo déjame decir es que aquí aquí hay una prueba fehaciente que nadie rompió con el director deportivo y no pueden ustedes decir que yo lo despedí o que lo despidió el señor pero lo obligó a renunciar por supuesto que no y se lo explico lo presionó no tampoco tampoco ustedes tuvieron bueno lo escucho lo escucho bueno dos días antes dos días antes cuando ya se había decidido sustituir al técnico el señor Caesina entonces ya se había decidido se estuvo comentado que se iba a hablar con el señor Sibolti y empieza la especulación y se escucha en los medios que el el director técnico que no quiero insistir nuevamente porque para mí ese aspecto está superado pero es importante aclararlo nada más sin el ánimo de debatir o de ofender el señor comentó a los medios que quería el señor Mohamed y que si no se lo daban al señor Mohamed él tendría que renunciar fue un comentario al aire podríamos decir en una noche anterior que Billy tenía que viajar tenía que viajar nos dijo Alfredo y a mí ustedes presenten por favor a Sibolti y eso está totalmente probado entonces ¿estaba presidente Pélez en esa junta? no no entonces perdón ¿cómo va a haber sinergia y cómo va a haber congruencia en lo que está mencionando si no estaba el vicepresidente o los vicepresidentes reunidos con el director deportivo para presentar al nuevo técnico? por una razón por una razón muy importante el director deportivo para nosotros tiene una función que tiene que estar establecida que tiene que estar establecida en su contrato y en su labor y en la descripción de su puesto el director deportivo tiene una función para mí muy clara pero no es parte de la de la directiva o sea no tiene que estar en una reunión de decisiones deportivas a ver perdón no tiene que estar en una reunión de decisiones deportivas para mí no 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 déjame explicarle por qué déjame explicarle por qué el director deportivo el director deportivo tiene un plan y un programa que debió haber establecido que no lo tenemos eso es lo que dice el director con toda anticipación de cada temporada entregar un cuerpo de su plan de trabajo el cual será la base del monto económico de su contrato correcto por cierto una pregunta al margen es verdad que el director deportivo gana más que Billy Álvarez sí correcto sí es correcto pues sí ¿cómo? bueno más que el presidente sí más que el presidente de la república no bueno más que el presidente de la república no es la cooperativa es que hasta Pietra gana más que el presidente de la república no hasta parece de risa y seguimos sin aclarar o sea como porque ni en un equipo amateur se da que el director deportivo que además estaba realizando un excelente trabajo se entere por un programa de televisión que alguien más a quien no veía en junta alguna Víctor Garcés ya decidió que viene otro técnico y en el mismo programa dijo que el director deportivo en realidad estaba al servicio de los dirigentes cuando nosotros creíamos que el estatus de Ricardo Peláez como director deportivo era tú vas a tener manga ancha para decidir en lo deportivo porque has demostrado tu capacidad en otros equipos y en otras ocasiones él se entera en un programa de televisión que ya pusieron técnico eso fuerza su renuncia como director deportivo y después todavía más peculiar y más de risa el vicepresidente demanda al presidente y le dice que es por su bien que es para que se haga fuerte aunque como joven que es le hazte fuerte y esto esto te permitirá fortalecerte de aquí al resto de tu vida y te demando y pido tu inhabilitación pero además lo haces tú Víctor que fuiste inhabilitado también o pidieron tu inhabilitación de la cooperativa por cosas más graves más cuestionables cosas tan graves que ni siquiera se puede hacer un programa de eso no se pueden sentar los de un lado de la cooperativa y los del otro aquí con nosotros ¿por qué no lo hace? terminamos muy bien lo que yo digo es que yo no estoy de acuerdo en que está bien el fondo y está mala forma está pésimo fondo y forma en estos 18 puntos entre paréntesis en esos 18 puntos si veo cosas muy buenas en el fondo aunque la forma esté pésima a mí no me suena sinergia en estos puntos por ejemplo no hablas en esos puntos no hablas de la intromisión constante durante 20 años o menos que ha tenido el señor Hurtado no por supuesto para mí el señor Hurtado no existe pero si ha existido en Cruz Azul si definitivamente y se ha hecho un multimillonario con Cruz Azul si o no la verdad no lo podía decir no lo podía decir porque nunca he visto ¿te gustaría saberlo? si por supuesto me gustaría saberlo oye entonces si Boldi no va a poner la alineación la van a poner a ustedes si claro que la va a poner ya la puso frente a la América y ganó yo le puedo decir los amigos son como la pelota dos gajos unidos por 108 posturas Liga BBVA El Centro ¡Golazo! 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 En Play Los colores son amor son amor el matiz de las gradas el verde furioso de césped el amor al rojo vivo colores intensos y sin variantes el blanco blanco histórico el amarillo energético el azul fuerte azul que tiene el alma colores que se combinan a la perfección negro blanco rojo azul hay goles gritos celebraciones todos con colores estos son los colores del buen fútbol los colores de la Champions por ESPN ¿Estás listo para el gran escenario del domingo en la noche? ¿Están Carson Wentz y los Eagles listos para brillar otra vez? ¿Están listo Dak para liderar a los Cowboys contra su mayor rival del este de la NFC? ¿Están listos para hacer jugadas? ¿Zick están listos para correr? Eagles Cowboys la NFL y ESPN ¿Estás listo? La serie de campeonato de la Liga Nacional por fin está aquí El primero a cuatro victorias suena fácil ¿no? Pero eso es todo lo que necesitas para avanzar a la serie mundial Siempre hay una sorpresa siempre hay una oportunidad así es el béisbol La serie de campeonato de la Liga Nacional Cardinals Nationals Juego 4 Mañana por ESPN Son los players El seguimiento del América es patrocinado por Toyota Patrocinador oficial del Club América Vamos a remitirnos a este equipo al Cruz Azul al Cruz Azul que le gana cinco goles a dos al América en un partido brillante de Cruz Azul está jugando la clasificación a la Liguilla va a jugar el próximo sábado contra el Morelia partido que va a ser progresivo por ESPN Siboldi Siboldi va a continuar por supuesto y yo les digo aquí en este momento y me comprometo si yo tengo que tomar la decisión en la parte que me corresponde obviamente Siboldi tiene todo el derecho de quedarse para que pueda ejercitar su plan aunque no califique la Liguilla aunque no califique la Liguilla porque no es su responsabilidad el señor Sánchez ¿mandé? Con Peláez si lo estaba creo El clásico del centro no solo es una lucha entre dos equipos Me gusta un equipo que juegue decidido a la tarde que haga goles Con lazo de alfombra roja y caravana Sino una verdadera batalla entre orgullos ¡Paro con lazo! Lo que nunca voy a hacer es traicionar lo que yo creo Chulada de giro y a donde la mandó Liga BBVA este domingo San Luis Querétaro en exclusiva por ESPN2 e ESPN Play ¿Estás listo para el gran escenario del domingo en la noche? ¿Están Carson Webb y los Eagles listos para brillar otra vez? ¿Está listo Back para liderar a los Cowboys contra su mayor rival del este de la NFC? ¿Earles están listos para hacer jugadas? Sí están listos para correr Eagles Cowboys la NFL y ESPN ¿Estás listo? Los colores son amor el matiz de las gradas el verde furioso de césped el amor al rojo vivo colores intensos y sin variantes el blanco el amarillo energético el azul fuerte azul que tiñe el alma colores que se combinan a la perfección negro blanco rojo azul hay goles gritos celebraciones todos con colores estos son los colores del buen fútbol los colores de la Champions por ESPN 10 equipos un campeón a vencer Liga Mexicana del Pacífico sigue toda la temporada por ESPN 3 e ESPN Play la madrugada de domingo en Latinoamérica Marc Márquez está listo para ser campeón una vez más en la recta principal Marc Márquez deja también su marca en Sepang sepa el mundo que este es el campeón de MotoGP ahora todas las miradas están en un play para otra cerrada batalla MotoGP sesión de clasificación del gran premio de Japón este sábado en ESPN 3 e ESPN Play mañana martes Liga de Naciones fútbol picante previo 8pm de la Ciudad de México por ESPN 2 fútbol picante a las 11 de la noche con el resultado de México contra Panamá por ESPN 2 yo desde luego sí quiero decirles si fuera el caso que difícilmente podría hacerlo de tomar en cuenta algunos de los elementos que el señor Carlos Hurtado representa y que pudiera ser de conveniencia para nuestra organización avalado por el cuerpo técnico para poder conformar el equipo se tomará en cuenta como será el de muchos otros bueno la directiva deberá tratar los asuntos relacionados con la contratación de Ecuador con agentes registrados en FIFA o no como decía Hugo Sánchez que a veces tiene una tercera persona que los registra pero es sabido que la presencia del fantasma de Carlos Hurtado en Cruz Azul ha permeado casi siempre tú dices que no es amigo tuyo no yo no sé si has platicado con él lo conoces con Carlos Hurtado solamente una vez crucé una palabra él me dijo que quería hablar conmigo yo le dije que no quería hablar con él hace unos días hace unos días gente nuestra se lo encontró en un restaurante platicando con una gente que es compañero nuestro donde le ofrecía trabajo y en ese momento llegó Luis Fernando Tena y le dijo aquí está el nuevo director técnico del Guadalajara ¿tú crees que Hurtado no tiene la fuerza necesaria en el fútbol mexicano para decir fulano sultano vengano? no no por eso estoy insistiendo que se formen protocolos que se formen procesos y tu cuñado dice que van a tomar recomendaciones sea Hurtado o sea esa es una esa es una noticia muy podríamos decir sorprendente porque si alguien ha tenido una animadversión abierta por el señor Hurtado es Alfredo y yo se le nota en la cara pero mira vamos a hacer una pausa no te vayas va a empezar Sports Center y amablemente Sports Center nos dedica 15 minutos extras para que sigas exponiendo este programa es presentado por Caliente.mx entra a Caliente.mx ahora regístrate y recibe de regalo 400 pesos para que empieces a apostar en vivo en tu deporte favorito Liga BBVA el centro jugar este sábado Cruz Azul Monarcas por ESPN2 y streaming en la app ESPN Play Estás listo para el gran escenario del domingo en la noche Están Carson Webbs y los Eagles listos para brillar otra vez Están listos Back para liderar a los Cowboys contra su mayor rival del este de la NFC Eros están listos para hacer jugadas ESPN2 ¿Estás listo para correr? de esfuerzo, de emociones que puedes controlar pero que no quieres perder fanáticos corazones que viven el triunfo y sobreviven a la derrota todo por su equipo todo por conquistar lo esperado vive la emoción de la UEFA Europa League en ESPN la Liga de Italia en ESPN la Liga de los Grandes Eventos la Serie A toma ritmo y dos candidatos al Scudetto juegan en casa frente a dos difíciles visitas este sábado, Napoli en Las Verona y después, Juventus Bologna en ESPN la madrugada de domingo en Latinoamérica Marc Márquez está listo para ser campeón una vez más en la recta principal Marc Márquez deja también su marca en Sepang sepa el mundo que este es el campeón de MotoGP ahora todas las miradas están en un play para otra cerrada batalla MotoGP sesión de clasificación del Gran Premio de Japón este sábado en ESPN 3 en ESPN Play esto es el gran escenario del béisbol es una historia clásica dos equipos campeones de sus propias liga luchando por levantar el trofeo esto es la Serie Mundial en ESPN estos son los colores del buen fútbol los colores de la Champions por ESPN esto es SportsCenter bueno continuamos gracias SportsCenter Víctor Garcés ¿realmente eres amigo de Billy? soy amigo soy amigo de Billy ¿y por qué lo demandaste? por protegerlo está muy bien sí aunque ¿y él te reconoce ya como vicepresidente de Cruz Azul? el día 19 el día 19 de octubre sí o sea próximamente él comparece a través de un escrito al juzgado donde le pedí que le diera cuentas el pasado no el pasado antes fue el 12 dice la Ciudad de México a las 10 horas del día 10 de octubre 10 de octubre Guillermo Álvarez reconoce mi carácter de vicepresidente y se allana a mi solicitud dijo sí rindo cuentas y le rindo cuentas y el juez le dice ok ¿rinde cuentas al consejo o a toda la cooperativa? a mí a ti que soy el que lo solicita para que yo cuando esas cuentas las recibes de Billy Álvarez y dice hay un faltante de por decirte algo hay un faltante de 3 millones de dólares en algo finalmente sí ¿qué haces? déjame contestarte yo no las voy a analizar solo yo soy el vicepresidente y tengo que analizarlas con el cuerpo directivo el cuerpo directivo y un cuerpo financiero imagín necesariamente financiero y contable y de todo porque lo tenemos mi idea es que la tengo que llevar a la asamblea general y lo que usted dice en esa asamblea general tenemos que rendir las cuentas porque soy corresponsable también lo tengo que hacer no es nada más el licenciado en la responsabilidad del ejercicio de todos los recursos yo también o sea si ejercieron mal los recursos los tres pueden estar en situación difícil por una razón fundamental debimos de haber estado al pendiente y debimos de haber estado reportando las cosas usted cree que en lo que o tú crees que si Billy te da un ejercicio donde hay faltantes muy serios que yo no lo creo lo que haya faltantes de 20 30 millones de dólares en cuestión de mal manejo de jugadores demasiadas primas a los promotores demasiado dinero a los promotores encarecimiento de jugadores que haces tú en lo personal nosotros tenemos lo pasas a los socios o se lo comunicas a Billy y le dice oye hay 30 millones de dólares de faltante es que lo primero que tenemos que hacer es el juez me dice aquí están las aquí está la rendición de cuentas porque aquí lo está aceptando él aquí está diciendo ok o sea el juez entera de todo no el juez él las tiene que presentar ante el juez el juez me las entrega a mí y me dice aquí están las cuentas y yo tengo que ir a mi comité directivo y tengo que decir ok las acepto o no las acepto les hace una pregunta más de mi parte nada más y yendo a la parte deportiva a la parte futbolística dejemos un poco lo políticamente correcto si me permite que busca usted en Cruz Azul porque yo entiendo estos 18 puntos interesantes pero ¿de qué sirve que la prensa y el público y la afición se enteren si no está enterado de estos 18 puntos el cuerpo técnico el vicepresidente el director deportivo y el presidente porque qué bueno que esté aquí reunido con nosotros eso hace muy interesante el programa pero hoy me parece que tendría que estar reunido con el entrenador con el presidente con el vicepresidente el señor Alfredo y con el director deportivo que hoy no existe porque esto se tiene que manejar al interior del plantel para fortalecerse como institución no veo que eso suceda ¿cuántas veces se han reunido ustedes como directiva? Muchísimas Los que estoy mencionando un director deportivo vicepresidente presidente y cuerpo técnico Con el director deportivo nos reunimos dos veces Es que Peláez dijo que nunca se reunieron Pues yo creo que es inexacto porque nos reunimos dos veces y él ¿Es inexacto o es mentira? Pues es mentira ¿Se reunieron? Sí, por supuesto que sí Por supuesto que tuvimos dos reuniones con el director técnico y con el director Igual dos veces en un año para un equipo que pretende ser campeón es muy poco Es que el señor dice que no me había visto en un año y pico Pero es que eso es muy grave ¿no cree? No, déjame decirle que no Todo es perfectible en la vida y lo que estamos tratando de hacer es de perfeccionar ¿Por qué no hemos ganado las nueve estrellas? ¿Por qué la novena estrella? ¿Por qué no la hemos ganado? ¿Por qué han trabajado mal? Por eso precisamente porque hemos trabajado mal porque no hemos encontrado la fórmula para trabajar bien porque las circunstancias y como usted lo decía correctamente nosotros tenemos que trabajar Es Hugo Sánchez ¿Perdón? Hugo Sánchez ¿Sí? Que no lo conoce ¿Mandé? No, no, que me estás mirando y sí te digo que estoy de acuerdo contigo con lo que estás diciendo Perfecto Lo que estoy diciendo es no nos hemos reunido para poder establecer este programa yo se lo entregué al licenciado Álvarez a los dos licenciados Álvarez desde hace seis o siete meses y no hemos tenido todavía la oportunidad de discutirlo Yo creo que yo tuve la oportunidad cuando ustedes me hicieron el favor de invitarme aquí de soltarlo y abrirlo al público a través de ustedes porque esto quiero que lo critiquen que lo cuestionen que lo enriquezca ya lo hablé con el señor con Chuy Corona hoy y le digo esto es para que los jugadores intervengan Chuy Corona representa a los jugadores Es el capitán Y lo que le dije es por favor cuestione Una pregunta abogado abogado una pregunta nada más porque llevo una hora yo lo único que quiero saber yo entiendo bien estos puntos y entiendo perfectamente bien la situación que usted quiere transformar en Cruz Azul pero en lo personal ¿qué es lo que cuál sería el Cruz Azul perfecto de Víctor Garcés? Es decir yo le quiero preguntar sería mucho mejor para Víctor Garcés que Billy Álvarez se ocupara de la cooperativa que lo hace muy bien de hacer cemento y seguir con la producción de cemento que usted es una empresa muy exitosa y usted el señor Víctor Garcés fuese el presidente de Cruz Azul por supuesto que no no quiero ser el presidente porque el licenciado a su manera ha hecho las cosas que yo considero bien pero no perfectas ¿entonces para qué lo demanda? porque fue una solicitud en el argot legal se llama demanda pero es una solicitud que yo vengo haciendo desde hace mucho tiempo y no me lo van a creer pero si yo no si no le hago la solicitud yo se le iba a hacer el grupo de facción que ahora ya estoy abriéndolo y seguramente lo están entendiendo pero ya no me importa porque hemos avanzado mucho en la cooperativa gracias a una gran coalición que existe entre Hidalgo y Cruz Azul ¿pero con usted se van a hacer las cosas perfectas? mire lo perfecto lo perfecto si no existe pero si dice que ya se hacen bien no pero si lo perfectible ¿qué busco? ¿qué busco yo en lo personal? y usted sabe que mi padre desde fundó es uno de los fundadores de Cruz Azul y uno de los fundadores de la América mi padre es el inventor de Cruz Azul déjalo así en Cruz Azul y es el inventor de Cruz Azul y traemos el fútbol verdaderamente estructurado como siempre se los he dicho déjame decirle ¿por qué no ha nombrado un director deportivo? ¿a quién? ustedes porque no lo necesitamos ahorita yo lo que pido es que primero hagamos el perfil del puesto del director deportivo porque el director deportivo el que sea que venga no va a tener el derecho de decir que se pinte el camión de este color que este señor ahora no se coma ¿qué derechos va a tener? los que vamos a hacer en el perfil del puesto a ver o sea como marioneta o como no 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 déjeme decir ¿puede escoger jugadores el director deportivo? puede sugerir ¿puede presentarles un formato de tres delanteros? puede sugerir con el técnico de preferencia sustituyen a Cauterucho ¿tres delanteros que sustituyen a Cauterucho? no sé déjeme decirle es que quiero ser muy claro en esto y le puedo decir y me da muchísimo orgullo y además un saludo para un niño sensacional Cruz Azul que nos está viendo ahorita en Londres que es Javi saludos en serio la verdad es que nosotros y ahí es donde me viene el jugador tiene muy bien puesta la camiseta nada más que la afición la tiene cosida y yo estoy pero porque está muy muy descocida la afición con el Cruz Azul no sé está desconectada no sé pero ahorita ha sufrido mucho la afición por supuesto y mírelo ahí lo tenemos señor ¿qué sensación cree que cuál es la percepción que usted considere pero dígame la verdad cuál es la percepción que usted piensa que tiene el público cuando ve todos estos temas de Cruz Azul mire que hay problemas que no nos ponemos de acuerdo entonces sí nada más que llegamos al estadio y si tenemos un resultado como el de hace ocho días las cosas se atemperan y nos permiten ir hacia adelante en lo que queremos le puedo explicar ¿qué quiero? la novena estrella usted corrió con fortuna porque volaron a la América mucho mérito mucho mérito el de Siboldi y los jugadores en ese partido mucho mérito considerando las circunstancias porque de los 18 puntos hay cosas buenas cosas positivas hay que ver cómo lo van a ejecutar hay buenas intenciones pésimamente escrito está escrito con los pies no sé quién le redactaría eso pero hay cosas rescatables los 18 puntos esos están muy mal pésimamente redactados sí pésimamente pero en el fondo hay cosas no a cualquiera que sepa leer no le dan gusto con eso en el fondo hay cosas rescatables cómo las van a ejecutar y segundo si eso va hacia los jugadores de veras ustedes creen que los jugadores pueden tomar en serio a una directiva en la que se demandan entre ellos en la que un director deportivo renuncia al aire en un programa de televisión hablaron con Corona si conocen al futbolista mexicano no creen que Corona se está riendo de lo que le están diciendo y después se ríen con los compañeros y que quizá Siboldi incluso a mí no me extrañaría que haya tomado ese desbarajuste para utilizarlo seguramente en contra o sea eso lo voy a utilizar como motivación estamos en un desmadre de equipo para utilizar la palabra exacta en un desbarajuste directivo pero nosotros en la cancha vamos a sacarlo de adelante y los jugadores jugaron como tenían rato de no hacerlo ante el acérrimo adversario que tantas frustraciones había provocado no creen que está sucediendo eso o creen que el ambiente directivo es el idóneo como para que los jugadores rindan a plenitud yo creo que usted desacredita mucho al jugador mexicano y le voy a explicar por si le está diciendo ignorante les aplaudo no 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 usted le está diciendo ignorante para nada ignorante no se lo está diciendo usted no van a tener los 18 puntos es tan inteligente el jugador que se está riendo de lo que ve a niveles directivos ellos se ríen diciendo mira los 18 puntos con los que me quieren convencer estos cuates que se demandan entre ellos ser ignorantes los 18 no son para los jugadores los 18 puntos no son para los jugadores no para Cruz Azul no bueno es para todos y quien es el elemento más importante en Cruz Azul el jugador o no si verdad si el jugador y la afición ah bueno si y no ve usted que el último punto también está participando la afición en el último punto también estoy pidiendo que participe la afición que la afición manifieste su opinión por supuesto a ver Víctor yo tengo una con mucho gusto en cuanto al tema de lo que hace rato dijimos de Tigres que quien es la empresa que apoya a Tienes ustedes no podrían ser la empresa que apoya Cruz Azul y que manejen otras personas al equipo Cruz Azul con el apoyo de Cruz Azul y que ustedes en la cooperativa dirijan cooperativa y que sea la empresa que respalda Cruz Azul y que Cruz Azul sea manejado por otra gente porque la sinergia que tiene Cruz Azul es de pesimismo es una sinergia negativa en el cual yo aquí en esta mesa he comentado que hace falta cambiar de instalaciones de entrenamiento de estadio tiene tanto cemento como para construir un estadio de cambiar de presidente eso estoy hablando del club no de la cooperativa no es no lo han pensado ustedes de que ya es momento de dar chance y que ustedes manejen al Cruz Azul pero como empresa como pasa con Cemex y Tigres lo han pensado si por supuesto déjeme contestarle de esta manera para dar chance nuevas ideas y claridad en mente y quitar una cantidad de ideas de 18 pasos Billy Álvarez es de los dirigentes que sabe de fútbol en México de los pocos dirigentes que sabe de fútbol en México yo no sé si en la cooperativa te pedirían lo contrario deja la cooperativa no te metas en la cooperativa y quédense con el equipo ustedes porque en la cooperativa hay asuntos más si lo han pensado la verdad es que no necesito contestar se están contestando entre ustedes pues la verdad me parece fantástico que ustedes manejen ese diálogo tan extraordinario la pregunta de Hugo es muy interesante licenciado o sea lo han pensado y por qué no lo han ejecutado mire el club deportivo se maneja por una asamblea la cooperativa se maneja por una asamblea también es evidente cuando se retira un jugador de fútbol la cooperativa tiene éxito y el Cruz Azul no tiene éxito el Cruz Azul en títulos y en lo que quiere la gente de dónde cómo quiere que midamos el título del Club Cruz Azul le voy a decir tiene historia tiene una historia extraordinaria los últimos 22 años los últimos 22 años me parece que nos está pasando lo que le pasó a Tomás Alva Edison los 22 años anteriores no son fracaso son que tenemos pero no puede licenciado perdón con todo respeto no puedo terminar no puedo terminar mi respuesta por favor termine perdón no 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 adelante adelante yo los escucho a ustedes con todo respeto pues lo menos que amerito es que me escuchen también adelante adelante si lo hemos pensado mucho si ha sido pero esto lo va a decidir la asamblea y la asamblea tiene todo el hecho y nos estamos aproximando a dos asambleas muy importantes muy importantes y yo se los dije el otro día a ustedes si nosotros no conseguimos la novena estrella tenemos que hacer una reflexión que los que estamos fallando o por lo menos en mi caso el que está fallando soy yo y eso la asamblea habla mucho de éxito de la cooperativa éxito de la cooperativa o de los que manejan la cooperativa porque si tuviera tal éxito como un todo no existirían esos disidentes que son una fuerza cada vez mayor según hablábamos hay gente de la cooperativa que no está contenta para nada que no la ve exitosa la cooperativa es exitosa porque somos la única organización cooperativa social que tiene una sociedad que no tiene problemas económicos que tiene una solidez que eso nos permite tener un equipo a que le cumplimos con todos los cooperativistas contentos pero la asamblea no porque el país no está contento con su presidente no obstante que nos está mostrando un cambio importante ok pero si todos pero habla perdón nomás termino esto los cooperativistas estuvieran contentos a lo que está fallando el que no está contento pero yo también entiendo que allá está descontento para Gonzalo ya le escuché con mucho respeto no cabe el ejemplo de Tomás Alva Edison licenciado porque 22 años sin título para Cruz Azul es una vergüenza su afición se siente avergonzada se burlan de ellos usted dice que han pasado 104 jugadores pero 104 jugadores que han avalado ustedes como directivos han pasado cualquier cantidad de técnicos han sufrido dos derrotas en finales ante la América en una de ellas sin meter las manos y ustedes formaban parte de la directiva y así podemos poner muchos casos más de situaciones que avergüenzan al aficionado que es incondicional pero que con ponerle el ejemplo de Tomás Alva Edison no resuelve absolutamente nada absolutamente nada y tampoco con decir vamos a consultar a la afición no consulte a la afición ya sabe la respuesta de la afición la afición se siente avergonzada se siente desprotegida se siente póngale el adjetivo que usted guste no consulte no consulte con la afición la afición usted ya sabe la respuesta de cómo siente la afición para qué consulta con ello porque tengo que saberla tengo que tenerla ¿qué la tiene? no puede ser lo que siente la afición no es lo que usted está manejando necesariamente usted no trae la verdad consigo no en el absoluto pero a quien le pregunte le va a contar lo mismo que le estoy diciendo porque la afición no son los cooperativistas la afición de Cruzol ha crecido en base a lo que ha crecido el equipo exactamente la asamblea la asamblea que dices que se juntan se juntan cada cuánto tiempo cada año cada año y cada año la asamblea dice que continuismo 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 o dicen no porque yo te conozco una asamblea de socios en el Real Madrid en el Barcelona y en el Real Madrid Barcelona equipos grandes estoy diciendo de España por lo que me compete que he estado muchos años ahí que el Real Madrid Barcelona los equipos grandes como es Cruz Azul que pasen tres años y que no ganan un título hay una presión tremenda y están cambiando y si pasan más y más tiempo los miembros de la asamblea que es de la cooperativa o del Cruz Azul déjame decirte que los mismos de la cooperativa son los mismos de la asamblea con diferentes uniformes así son los mismos son los mismos entonces les gusta eso se conforman con eso los de la asamblea don Víctor usted no cree que después de 21 años de fallarle a la afición de Cruz Azul no tendrían que haber presentado Billy Alfredo y usted su renuncia y decirle a aficionados de Cruz Azul no pudimos con el paquete de poner a este equipo en el sitio que en realidad lo merecen nos vamos porque fracasamos como lo haría cualquier empresa cuando no se logran los cometidos pues se remueve la gente que está al frente yo le puedo decir yo le puedo decir a usted que no lo hemos dicho ni lo vamos a decir porque para nosotros no es un fracaso déjeme decirle ustedes mismos nos dicen para usted no es un fracaso casi dos décadas más de dos décadas sin un título para este equipo de fútbol si el objetivo si el objetivo único fuera el título es un gran abogado pero yo no soy tonto nadie lo ha dicho ni pretendo ni pretendo asumirlo nadie lo ha dicho sin embargo vámonos a los hechos vamos a establecer la afición sigue con nosotros la afición sigue llenando el estadio la afición nos sigue impulsando no lo llena cada vez menos no llena el azteca porque no llena no llena el estadio y usted acaba de decir hace rato que el objetivo es la siguiente corona entonces eso sería el éxito pero es que me da la impresión Víctor perdón que lo diga así de claro pero me da la impresión de que usted con todo esto de te quiero pero te pateo y tantas cosas no quiere a Cruz Azul mire respeto mucho su opinión pero es subjetiva totalmente subjetiva ese es un sentimiento que el único que lo puede sentir soy yo y lo puede apreciar eso es un sentimiento moral y la moral es distinta si no nos ponemos de acuerdo si quieres a Cruz Azul pero por supuesto ¿cómo lo va a querer? y todas estas acciones son para beneficio de Cruz Azul porque además considera que no ha sido un fracaso tantos años bueno déjeme decirle yo me retiré nueve años ocho años me retiré porque mi sistema o mi implicación era distinta a la que maneja el licenciado Álvarez se achocaban si por supuesto dejaron de hablar esos ocho años nunca nos dejamos de hablar pero no hablaron de fútbol nunca siempre hablamos de fútbol porque al final es imposible no hablar de fútbol el fútbol es lo que maneja el sentimiento en la cooperativa Billy es uno de los pocos pocos directivos que conoce de fútbol perfecto que bueno y me da muchísimo gusto que tengamos un director que sepa de fútbol por lo tanto el lugar donde tiene está correcto porque es el único que sabe de fútbol y avalado por el señor entonces si hay la esperanza de que esto salga adelante el señor Faitas tiene algunas preguntas directas para ti si señor si don Víctor es muy sencillo es verdadero o falso para tratar de entender algunas cosas a ver don Víctor verdadero o falso su aparición el 5 de septiembre supuso ser un golpe de estado en Cruz Azul falso falso Víctor Garcés fue el actor intelectual del poco célebre draft de transferencias del fútbol mexicano si correcto yo fui en 1990 quien lo presenta porque mi intención absoluta era eliminar al promotor y tratar de acercar a los presidentes para que pudiera atemperarse las cantidades enormes que se pagaban y satisfacer un poco más la necesidad del jugador verdadero o falso Víctor Garcés fue expulsado de la cooperativa de Cruz Azul acusado de un supuesto faltante de 400 millones de dólares falso y aquel que lo afirme sé que usted lo comentó en un programa el que afirma está obligado a aprobar falso que haya sido yo expulsado de la cooperativa y falso que mire y se lo vuelvo a repetir es falso pero le puedo decir aquí nos han acusado tanto al director como a mí de faltantes de robos de lavado de dinero de especulación nunca lo han podido probar nunca lo han podido probar ni lo podrán probar porque no existe y al contrario el afecto de esta gran de la coalición que hay en Cruz Azul ha sido incrementándose en este momento vamos a tener una asamblea y le puedo asegurar que el licenciado Álvarez va a ser reelecto como director general y como presidente del club no así yo bueno y hablando de eso verdadero o falso la relación personal de Víctor Garcés con Guillermo Álvarez es buena falso es sensacional ah caray con Víctor Garcés al frente hace tiempo que Cruz Azul hubiese acabado con el ayuno de títulos es probable es probable si pudiera haber implementado ciertas circunstancias que obligaran más al jugador a entregar todo todo lo que tiene y todo lo que sabe verdadero o falso Cruz Azul está más cerca de un título sin Ricardo Peláez no podría no podría decirlo porque le voy a poner un ejemplo cuando el señor Peláez llegó jugamos la final llegamos a la final que él decía que estábamos cerca del título cuando él continúa al siguiente partido fuimos eliminados en cuartos de final entonces nos alejamos un poco del título cierto o falso correcto gran parte de la debacle de Cruz Azul como club de fútbol en los últimos años se debe al desorden administrativo y a la lucha de poderes dentro de la cooperativa falso falso porque la lucha de poderes déjeme bueno esto es como el ministerio público como decía usted pues digo cierto o falso pero déjeme aclarar don Víctor aquí es verdadero aquí nada más es verdadero o falso nada más usted es un gran abogado usted sabe muy bien las reglas del juego nada más ahora Cruz Azul ha dejado de ser un grande del fútbol mexicano partiendo desde la premisa que un grande necesita ganar títulos correcto verdadero es verdadero Carlos Hurtado ha perjudicado más de lo que ha beneficiado a Cruz Azul correcto verdadero verdadero Cruz Azul es Cruz Azul es tan rico y poderoso como rayados América y Tigres no falso y la última abogado los futbolistas en México están inflados y sobrevalorados en sus sueldos verdadero y le explico es imposible no he podido establecer y el señor Sánchez nos puede explicar mejor en el sentido de que cuánto vale un jugador de repente en la temporada de calificación pasa desapercibido y en la parte final destaca ese jugador va a tener un valor por su parte final y por el resultado y por el contrario tenemos muchos jugadores que brillan en la temporada en la temporada de clasificación de calificación y en la temporada de los juegos ya finales no brillan cuánto vale ese jugador cuánto lo puede usted calcular vale por el resultado los que vienen en el extranjero igual que se inflan en el camino que salen en 500 mil dólares de Argentina llegan aquí en 5 millones de dólares ese es un éxito del promotor pues existe pues existe los promotores claro y donde reparten el dinero hay muchos hay muchos muchos podríamos decir directores deportivos presidentes de clubes entonces hay que cuidar a los directores deportivos por supuesto están mezclados en ese repartimiento no nomás al director deportivo y al director técnico y también a muchos presidentes pero sobre todo la afición licenciado y yo sin tener la verdad absoluta yo sí creo que la afición de Cruz Azul está dolida está decepcionada ¿qué le diría a usted? ¿qué le diría a usted a la afición de Cruz Azul que en este momento en este momento no sabe honestamente ni con quién hablar porque la cara visible hoy de Cruz Azul ¿quién es la cara visible hoy de Cruz Azul? Guillermo Álvarez bueno es que no hemos visto al licenciado Álvarez pero usted ¿qué le diría a la afición? ¿yo qué le diría a la afición? primero que nada primero que nada y tiene usted toda la razón exactamente le pediría una disculpa una disculpa una gran gran disculpa una disculpa una disculpa porque la verdad de las cosas que el dueño el único dueño del fútbol mexicano es la afición la afición es el dueño y eso es inalienable ¿por qué? porque gracias a ellos el fútbol es grande en México y dígase Necaxa y dígase Atlante y dígase todo el mundo ¿usted cree que la afición ha hecho campeón en la América o en la América por sus méritos propios ha sido campeón? ¿quién? la América a ver no entendí la pregunta ¿la afición de la América lo ha hecho campeón o la América por sus méritos propios de jugadores ha sido campeón? yo creo que hay que amalgamar muchas cosas hay que amalgamar muchas cosas hay que ver que los jugadores si Cruz Azul presenta un buen equipo la afición lo ayuda será campeón indudablemente un buen equipo limpio limpio de promotores puede tener promotores pero no el de siempre ese es mi esa donde estoy perfilado que el promotor que traiga un jugador digno y que se amolde a lo que yo quiero hacer en esa pésima redacción de nuestro documento pero al final algo se entiende es en el sentido de que el promotor se tiene que ajustar a las necesidades de nuestros protocolos se tiene que sujetar al valor ahí estoy pidiendo también que solamente y eso va a ser muy cuestionable cuatro extranjeros cuatro extranjeros cuatro extranjeros ¿usted cree que se lo van a aceptar cuando hay equipos que tienen 10, 11, 12, 13, 14 extranjeros que van a la tribuna y a la banca? yo no estoy diciendo que eso sea una imposición para la Federación Mexicana no la de Cruz Azul para el Cruz Azul y contratar seis no ¿esto también? siete 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 de contratación cuatro cuatro en la alineación y los demás en la banca necesita usted el reemplazo lo único que digo ¿qué nos va a obligar eso? a voltear a nuestras fuerzas básicas también a aportarnos la ciencia del deporte que ya está aquí que lo tenemos que entender que la ciencia del deporte como ustedes ustedes no están transmitiendo como lo hacían hace 20 años tienen un equipo moderno no van a hacer inmediato los resultados van a tardar no, no, no es que si no hacemos que los resultados sean accesibles muy inmediato la afición tiene ya no lo ha hecho ya no lo ha hecho nos tiene que buscar un rechazo nosotros lo que queremos dar es una ventanilla para que lo explique pero llevan 22 años de rechazos mucho bueno, usted menos porque estuvo nueve años fuera pero tiene pero lo único que le quiero decir es queremos intentarlo y si no lo intentamos como lo vamos a hacer y si no lo logramos en el próximo campeonato yo lo único que le puedo decir es que efectivamente como usted lo dice nuestra posición está en alto riesgo a eso voy a ver ¿quiénes conforman la asamblea? ¿cuántos miembros hay en la asamblea? 750 bueno, entonces la afición depende de la asamblea lo que decida y ustedes también dependen de la asamblea por supuesto o sea, la asamblea son los causantes y tienen la responsabilidad de decidir para bien o para mal del futuro próximo de Curazul ¿quién los dirige? esa es la asamblea tiene que decir quién los dirige en la cooperativa y quién los dirige en el club deportivo ese es un legítimo 250 pero ambos ¿perdón? está repetido ambos dirigen Cruz Azul y ambos dirigen la cooperativa no, en la cooperativa la dirige un consejo de administración que quiso quitar a Billy inmediatamente pero Billy está al frente del consejo no, no es presidente es director general el consejo maneja la función política y el director general maneja la función ejecutiva ¿son independientes? ¿son independientes? ¿son autónomos? son autónomos ¿sí? son autónomos entonces en manos de ellos está la responsabilidad del futuro próximo del Cruz Azul así es para que no sean conformistas asambleístas no sean conformistas trabajar en la cooperativa y hacerla funcionar bien que es bien difícil trabajar en una cooperativa o un equipo de fútbol un equipo ¿es más difícil? por supuesto porque el equipo siendo menos no, pero le puedo decir que el equipo con 22 jugadores al final de cuentas no, pero el equipo requiere de resultados cada semana están a la vista los resultados ahí no puedes engañar tan fácil está muy bonita la frase de que la afición es la dueña pero sabemos que no es cierto no cuenta en el pastel del fútbol la única que no se lleva lana es la afición es el consumidor y le tiene que apoquinar para que esto sea negocio y después en un club lo importante es el futbolista y con todo esto yo percibo que para ustedes el futbolista es un empleado más y si una de las primeras decisiones fundamentales es ¿cómo le hago para que tú cobres menos? están empezando mal al futbolista claro hay que encontrar los alicientes para que rinda al máximo y un jugador profesional va a cobrar más en la medida en que mejor juegue entonces está bonito el mensaje hacia la afición de que son los importantes pero sabemos que no sabemos que para ningún club es cierto eso la asamblea es la clave Roberto pero nos quedan 5 segundos y hay que empezar por revalorarlo se nos va a acabar ustedes señores nos vamos se nos acabó nada más le digo no es así no queremos que cobre menos el jugador queremos que cobre más nada más que lo gane te volvemos a invitar pero invita a Billy que venga invítenos a ustedes que venga Alfredo los invitamos yo encantado de la vida yo se lo digo y que venga un jugador para que de su punto de vista y su nuevo director deportivo quien sabe quien vaya a ser si quieren poner un director deportivo pongan el que quieran ellos míos de su puesto bueno muchas gracias gracias a todos ustedes gracias por center gracias abogado muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias bueno gracias a la mesa de fútbol picante por este análisis con su invitado Víctor Garcés mientras que repasamos lo que vendrá ahora en la fecha 14 del fútbol mexicano el viernes estará arrancando con dos partidos el sábado destaca la visita de Morelia Cruz Azul y la de la América Necaxa y bueno la jornada termina con tres partidos el domingo pausa y al regreso la previa al segundo encuentro de la selección mexicana en la Nations League no se mueva el reporte a continuación gracias Gracias. 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 Gracias.